Dijo ayer el presidente del gobierno que España está en la senda de la recuperación. Si el pueblo español usara más las hemerotecas, se daría cuenta que desde que se inauguró este periodo histórico en 1978, España lleva bailando la llenca española, un pasito para adelante y cinco para atrás, y que desde que Adolfo Suárez pronunció por primera vez la palabra crisis con el aumento del paro, la deuda pública, que el último gobierno de Franco había dejado en pleno empleo y con una deuda bajísima, durante estos días puede observarse que la mayor parte de las campañas electorales centran su actividad en ataques a unión de centro democrático y al gobierno. Todos los demás dijeron después las dos palabras mágicas, crisis, recuperación. Llevamos tanto tiempo en crisis y recuperándonos que ya no se distingue una cosa de la otra. España va bien. España va bien. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer? Se trata de que se creen 500.000 puestos de trabajo cada año. Así que surgen los gurús de la comunicación y usan palabras como brotes verdes, resiliencia, feminismo verde, para decir nada aparentando que dicen algo. Si todo va al ritmo previsto y estoy convencido de que va a ser así, incluso que lo vamos a superar. Se veía ayer a Pedro Sánchez, pletórico, después de su entrevista con su majestad el rey, diciendo a la prensa que la subida de la luz es algo que el gobierno ni Europa pueden controlar. Entonces, ¿para qué sirve un gobierno? ¿Para qué sirve Europa? Tal vez tenga razón. El INE arrojaba un crecimiento interanual de casi un 20% respecto al segundo trimestre del año anterior. Este gobierno de sistema partidocrático no controla absolutamente nada. Por ejemplo, los separatistas catalanes. ¿Qué te insultan? Pues nada, tú les das unos cuantos millones y ellos después, en vez de dar las gracias, te vuelven a insultar. Y así 40 años de sádica claudicación a los antaños llamados regionalismos, hoy convertidos en separatistas rebeldes, sediciosos, fugados y indultados. Y mientras tanto, el dueño de una pizzería, que le viene una factura de la luz de 3.500 euros, y dice Pedro Sánchez que han creado un escudo social. Otra vez decir nada para aparentar decir algo. Por supuesto, el dueño de la pizzería deberá pagar la luz para seguir trabajando. ¿Pero por cuánto tiempo podrá? ¿Esto qué es? ¿La cuenta? Porque el precio de la luz está en sus máximos de toda la historia. ¿Han oído bien? Nunca antes en la historia estuvo la luz tan cara. ¿Ven cómo con Franco todo era mejor? Hasta el precio de la luz era mejor. Es que ya no te digo que me lo mejor es. Tú igualamelo. Y lejos de hablar de Franco, el resto de mi vida. España va bien. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir.